Hola chicas, bienvenidos otra vez a mi canal y hoy vamos a hacer un reto Yeeey Yeeey Oh mami Oh no Un saludo para Elena Flores Un beso Elena Janelle Martínez Un saludo También un saludo para Monse Hola Monse Aquí tengo conmigo a mi hermana Magali Martínez Si no la conocen, ella es mi hermana También voy a dejar todas sus redes sociales Aquí abajito Ponen muchas fotos, así que vayan A verla Y pues hoy el reto chicos se trata de algo Que nos pone nerviosas Y vamos a hacer un Un desastre, eso si Vamos a quedar todas Locas, mogrosas, cochinas Una mascarilla para el cabello Se puede decir El reto se llama la ruleta de los huevos O de los blanquillos Como le quieran decirle Para los que no saben lo que es este reto Básicamente de que Cueces 6 huevos y 6 huevos no Y los pones en su cajita o en su contenedor Y los básicamente Pues están todos revueltos Y no sabes cual es el cocido Y cual es el no cocido Y vamos a escoger uno Y nos lo vamos a tratar de En la cabeza A ver a quien le toca A los que no están Cocidos Mi madre los revolvió Así que no sabemos Cuales están cocidos Y cuales no están cocidos La verdad que no se nota Cuales están Y cuales no Y pues vamos a ver Quien es la que rompe Más huevos en su cabeza Creo que vamos a hacer un desastre Lo bueno Que pusimos plástico en el suelo Para no batirle el suelo a mi mamá Y su piso ¿Me entienden? Y como en todos los retos Vamos a tener un castigo Este castigo Va a ser De que Tenemos que marcarle a alguien Pero no sabemos que A quien Pero le tenemos que decir Una broma Una mentira Y que la otra persona se la crea Así que El que se rompa más huevos Va a tener que marcarle a alguien Huevos con clara Y con la yema Y toda Si te rompes huevos cocidos Eso significa que está bien Si te rompes huevos no cocidos Eso cuenta mal Ay espero que yo no Por favor Por favor no Como ven aquí tenemos Todos los huevitos Hechos y todo So no los vamos a tocar Y Maggie El que agarres Es el primero No vamos a estar Toque, toque, toque Todos los huevos No se vale manosear No manosear Nomás el que Nomás el que Dices ese quiero Es el que vas a escoger Y ya Trampa No seas tramposa Yo nunca he hecho trampa Nunca En la nariz Le va a tocar a Maggie Porque la otra vez Yo perdí No yo perdí Ya me toca Ya me toca Ya me toca una ¿Tienes miedo? Sí Sí porque no soy buena Ni papel Papel Y tijera Ni nada De eso Le toca a Maggie Porque Ella es la buena Ella tiene buenas suertes Aunque se apura En todo tengo buenas suertes No es cierto 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 En el amor Una Una Dos Ay que no me da cosas Ay no pero pues Tum Aquí me duele Ni hoy que me peiné La noche Dos 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 ¿Qué es el rango? Tengo que te lo quebrillo No Ok Una Dos ¡Esto! ¡Auch! ¡Auch! ¡Eso dolió! Y que quede claro algo Maggie Que estos huevos los cocí desde hace una semana La verdad que no sé si están echados a perder o qué Voy a caerla Ay no Ok me toca a mi Ay mamacita linda Ay mamacita linda ¡Ay no! ¡Auch! ¡Ya por el nombra! ¡Ya por el nombra! ¡Ay no! Ya casi se me sube así en tu paca porque sé que me va a tocar Ahora mismo has echado la mano exacta Ok Una Dos Tres ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Es que yo hice con una puntita Ok ¡Va la segunda! ¡Va la segunda! ¡Bien! ¡Una, dos y tres! ¡Y tres! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no me duerme! ¡Ay no! ¡Ay no! Porque mejor no son deמ�ol Uguete ¡No Maggie! ¡Estoy robin by! ¡Ay no me duerme! ¡Ay no! Ok, ahí va la cuarta vez, o la quinta o sexta, yo no sé. Y si me lo hago un cut... ¡Ay, Maggie! Ay, ya quiebre a ti. ¡Con ganas! Ya sé que me lo estás echando. ¿Qué hago con este huevo? Te voy a decir que es porque los cositas desde hace una semana. Están extra cosidos, por eso no se quebran. Deja ponerme en la cara. Maggie, es que me duele... Él no estaba cosido y estaba tan duro. Ok, ya se quebró por fin, pero conste que le estaba haciendo bien fuerte. ¿Me duele hasta el casco? ¿Cuántas veces le acabé? No más. Es que le tengo que agarrar malito. Pues se me hace que sí. Ya se me mataste con 20 neuronas ahí. Se va un punto bueno, un punto bueno. Como siempre. Mami, ¿cuál es? No, no. Mami, no más te lo has dicho. Ya, a ver si lo toco. Una. ¡Ay, qué siento! ¡Vamos a ti! Una, dos, tres. No se rompe, no se rompe, tienes seis neuronas. Con este juego vamos a acabar todas las malladas. Te lo juro. Con amnesia. Ya sé que es el malo. Un punto menos comagi. Un punto menos. Bueno, vamos empatados. Por favor, un comidito. Un comidito, por favor. En este, este va para mi. Ok, vamos a intentar, por favor que no me duela. Una, dos, dos. ¡Ay! ¡Yay! ¡Cosido! ¡Yay! ¿Por una vez que se desucia el piso? ¡Yay! Un punto pa' mi, un punto pa' mi. Un punto pa' mi. Me gusta patadas. Ok, ese, ese. Una, dos, tres. Por favor, por favor. Están super... Están super... Por la gallina que era, ¿o qué? ¿Gallina de oro? Andaba, andaba enojada. Se lo voy a tronar ya porque ya le dolió la cabeza. Acá atrás. Ok. Te gustaría que hacer. Se le va a morir la neurona. En el medio del dedo. ¡Ahhh! 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 ¡Qué asajerada! ¡Ahhh! ¡Ahhh! hay un pollo ahí buena abuela yo le voy a echar a la culpa a los huevos si se reprueba esta materia maestra es que me truene muchos huevos este viernes ok aquí va el de Maggi ok Maggi me lo va a tronar porque creo que nos duele menos si alguien nos los truena a nosotros a lo mejor es el miedo también a ver que uno 1,2,3 aaaay 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 ok otra vez o arriba de las manos por que no lo apretes poquito aaaay que se me extrañe la mano aaaay aaaay no se aaaay aaaay chicos creo que quedamos en una conclusión que nos vamos a tronar los huevos tronar los huevos en otro lado que no sea la cabeza porque esos huevos estan super duro no la verdad que no queremos ser exageradas pero la verdad que si estan super duro y ya nos duele esta la cabeza y no nos podemos tronar la otra persona va a escoger la parte del cuerpo donde quiera tronarme el huevo y esa persona lo va a hacer ok son magi me los va a tronar a mi y yo a ella ok voy a cerrar los ojos ok una aaaay una dos tres aaaay aaaay una dos espérate 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 deja agarrarme los ojos una dos tres aaaay pues pues o que aaaay 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 nunca pensamos que los huevos iban a estar tan duros la verdad aaaay 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 aaa nooo aaaay o nooo llevo dos malos y doing dos buenos aaaah una de aaaay me dolió aaaay aaaay yes ya me estaba poniendo una de arriba y todavía la aaaay No! ¡Aviso! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Es tu blusa nueva? Ok, no, 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 no. ¡Sí! 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 ¡Vamos empatadas! Oh ya vamos empatadas. Ahora le toca a Maggie. Ahorita vamos a empatadas. ¡No, escoge, escoge! ¡Está difícil la decisión! ¡Ya! ¡Postidura! ¡Postidura! ¡Ahhh! 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 ¡Ok! ¡Me toca a mi! ¡Me toca a mi! ¡Que Magui lleva tres malas! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡No me das! ¡No estoy viendo! ¡Este! ¡1,2,1! ¡3,2,1! ¡Yay! ¡Yeah! 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 ¡Por fin no voy a perder! ¡Por fin! ¡En los últimos dos meses! Ya quedan dos últimos huevos ¡Aquí se decide! ¡Vamos a ver quién ganó! ¡Juan! 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 ¡No me das! ¡No me das! ¡Ok, ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No me das! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Espatamos! ¡Espatamos! ¡No! ¡Miren como me dejaron! Eso quiere decir que las dos vamos a hacer el castigo ¡Espatamos! Yo tengo a alguien que llamar y no ¡Ahhh! 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 Me cuñada y le voy a hacer la broma de que estoy embarazada y con dos niños y que que voy a hacer con tanto aunque pues tener un hijo es una bendición pero Es la broma que osea que ella está triste y porque voy a tener dos más y no estoy preparada no estoy lista para tener más hijos A ver como reacciona su reacción a ver que me dice A ver, vamos a ver ¿Qué haces? Sí, vamos, sí, yo acabo de llegar de la tienda Me fue a hacer una prueba de embarazo Yo sé que estás embarazada ¿Cómo sabes? Tus ojos me lo dicen ¿En serio? Tu mamá le dices Ya me dijeron Ya fue al hospital y todo Ay, qué bonito Sí, pero Que van a ser dos ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees? No ¿Por qué a mí no me ha tocado dos? Yo te envío a dos Estoy llori, llori No, son dos Es una bendición de Dios, imagínate Pues porque son dos Y yo nomás quería uno Y yo nomás quería uno No tantos ¿Venás otro a mí? Padre, pues es que sí me da bien alto sentimiento Son dos Y cómo le voy a hacer con tres Ya son muchos Y pues es que no estaba preparada para tantos Pues sí, vale Pues sí, vale No quería yo ¿Y qué te dijo Chris? Pues todavía ni le digo Ay, sí, vale Pero no creo Creo que va a llorar también Sí, pero Ya habíamos quedado Que no queríamos Es que bueno Que ahorita madre Ahorita no estoy preparada para eso Para tener más hijos No quería yo Pero ya no digas Yo no quería No, ya Lo que sea tu voluntad Señor Él sabe por qué te los mandó Sí, por algo Diosito te los mandó Algo bien y para ti Muy grande Él sabe por qué Ay, lo quería Día dos Hijo No, a mí no me ha tocado Día dos Mari no te creas No te creas No te creas No te creas Es una broma Nada más que Perdí con Maggi Y me tocaba hacer una broma Y no tenía a nadie más Porque no tengo amigos No, Mari No estoy embarazada, Mari No te creas No, no, Mari No te creas Todavía no Quién sabe a rato No podemos saber A lo mejor ya estoy Y yo echando acá mentiras Ok, yo voy a marcarle a una prima Le va a decir que me voy a ir de la casa Ok, a ver qué tal me va A ver qué le dice A ver si le dice Ok, vente a mi casa Hola Chula Chula ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy empacando, chula ¿Estás qué? Estoy empacando ¿Por qué? Mi mami me corrió de la casa Chula ¿Por qué? Se enojó conmigo, chula Y me corrió ¿Pero por qué te corrió? Es que Es que le dije que Ella no quería estudiar Y me dijo que Entonces ¿Por qué me estaba ayudando Todo el tiempo? Y me dijo que me fuera de la casa Y dijiste que Ella no quería estudiar Y ella se enojó Sí, chula Y me dijo que Entonces Para que me estaba Ayudando todo este tiempo Y que No quería a alguien Así en la casa Y es que Sabe que Que ya tengo un novio Y Y piensa que voy a ir por él ¿Y cómo te iba ¿Cómo te iba a correr con él? Sí, chula Me corrió ¿Qué? Me dijo que Ella me fuera No sé, chula Dije que Dije que Iba a esperar a mi papi Y no quiere ¿Y qué te dice? Que no Que ella no me quiere Chula No me digas eso Pero bueno ¿Por qué? Eso no es para que te corran Ni para que no la de eso No sé, chula Es que Ya la escuela Me tenía Harta Y Ya no quería Y Y ya me estaba Volviendo loca Chula Por la escuela Y Pues es mi decisión Digo Pues si yo quiero Trabajar Como cualquier otra persona Ay, chula Pero ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué quieres salir de tu casa? Pues me corrió ¿Y tu papi No creo que vaya a querer? Pues no sé Pues ahorita Le amalgamé a mi papi Pero pues No está en el trabajo No, y se le abrí Como hasta las ocho, ¿no? Ajá Mi mami está bien enojada De verdad que No lo puedo creer No tienes a dónde ir Chula Pues vete aquí a mi casa No, chula No quiero ser un estorbo Solo que No sabía a quién hablarle Ay, chula Es que eso sí No me lo esperaba yo Chula No te creas 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 Yo no lo digo No, es que perdí una apuesta Siti Tiene que ser una broma Ay, yo estoy bien Con el corazón Y hasta buena actriz Me salió Mis chicos Como vieron Y hicimos las bromas Oh my God De roja De la Creo que a Maggie Me salió buena actriz La verdad La verdad Que sí le creí Y mucho de lo que dijo Era realidad Saqué lo que quería De mi pecho No que mi mami La iba a correr Sino de la escuela De la escuela Está que se jala los pelos Por el colegio Pero chicos Me encantó Me encantó hacer bromas La verdad Creo que lo vamos a hacer Más seguido Si me gustó Así que familia Pongan ojo Porque después Les tocará a ustedes Así que chicos Si les gustó Si les gustó El reto Y las bromas Denle like A este video También suscríbanse Y piquenle En la campanita Para que Le lleguen las notificaciones Y cuando piquen La campanita Mándenle una captura A las redes sociales De Zulma O también Lo pueden mandar A las de mi hermana Para yo Mandarle saludos En el próximo video Así que chicos Nos vemos Hasta la próxima Bye Mua